Sí, estoy segura que la van a agarrar muy pronto. ¿Quieres que me quede contigo esta noche? Sí, sí, Marta, te lo agradezco. Pero te tranquilizas, ¿no? Sí. ¿Ya? Ahora sí, Germán, llegó tu hora. No, 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 no. No, 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 no. Señorita Mariana, ¿qué le pasa? Nada. Solo estoy un poco sofocada. Caminé mucho. ¿Quieres así agua? Sí, por favor. Ah. Aquí tiene. Gracias, Amparo. Que Dios te lo pague. Parece que hubo un incendio. Parece que sí. Por favor, Maite. Te juro que traté de convencerlo, pero no quiso. Por tu culpa se debe haber molestado conmigo. Ni siquiera me ha llamado en todo el día. No quisiera decirlo, Maite, pero... creo que ya no le interesas. No digas tonterías. Si Mauricio se ha distanciado de mí es por tu culpa y por Leonora. Por quedarte cruzado de brazos viendo cómo ella anda de ofrecida. Si tanto te interesa esa mujer, haz algo por retenerla. No puedo, Maite. No puedo luchar por el amor de alguien a quien no únicamente le inspiro amistad. Pero ¿por qué tuvo que atravesarse nuestras vidas esa cualquiera? Porque en lugar de hablar mal de ella, no aceptas que Mauricio ya no te quiere. Trata de rezer tu vida sin él. No. No, eso nunca. ¿Todavía no ha reaccionado? No, doctor. ¿Trae alguna identificación? No, no se le encontró nada. ¿Y cómo sigue el otro paciente que trajeron con él? Muy mal. Tiene quemaduras muy severas. Vamos a esperar cómo reaccionan los medicamentos que se le administraron. ¿No te ha llamado Germán? No, Marta. Yo estoy muy angustiada. En cuanto me desperté llamé a la casa de Querétaro y me dijeron que anoche no fue a dormir. Trata de tranquilizarte. A lo mejor se fue de parranda. Germán, si así fuera no estaría preocupada. Pero conozco muy bien a Germán. Bueno, creo que en su vida ha tomado una copa. ¿Ya le hablaste a su taller? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ay, Dios. En el taller tampoco contesta nadie. ¿Le habrá pasado algo? Si hubiera pasado algo, ya te habrían avisado. Ay, Marta, ya no tengo ni ganas de ir al baile. Ojalá que Germán se encuentre bien. Afortunadamente, en el incendio de ayer no hubo muertos. Los dos lesionados se encuentran en el hospital de Palo Verde recuperándose. Maldito Germán. Todavía estás vivo. De modo que los deja usted el sábado. Sí, doña Elena. Lo que pasa es que ya tenemos aquí mucho más tiempo del que habíamos planeado. ¿Y tú, hijo? ¿Hasta cuándo vas a quedarte? Hasta que se firmen los papeles, mamá. Y espero que sea el lunes, porque yo también tengo que irme. Hay muchas cosas que hacer en Ipau, ¿verdad, Bill? ¿Me llamaste a Maite? No. He estado muy ocupado. Bien. Hijo, ¿no te parece que la estás descuidando demasiado? Ay, mamá, se me olvidó decirte. Leí en el periódico que Mariana Rangel se escapó de la cárcel. ¿La media hermana de Karina? Sí. La mujer esa que se presentó el día de la boda a armar un escándalo. Ay, ni me lo recuerdes. Esa señora sí que está loca. Solo Dios sabe lo que sería capaz de hacerle a la pobre Karina. Lo bueno es que Karina está en Suiza. Si no, imagínate el susto que se llevaría al enterarse de que se escapó. No, 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 no. Mariana, ¿qué hace aquí? Voy a acabar contigo, maldito. ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Enfermera, auxilio! ¡Enfermera! ¡Enfermera, enfermera! Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué le sucede? Era ella. Era ella, Mariana. Vino a matarme. Sí, vino a matarme. Cálmese, cálmese, por favor. Aquí no hay nadie. Solo usted y yo. Fue un sueño. Cálmese. Te digo que conozco muy bien a Germán, Marta. Si no se ha reportado es porque le pasó algo. No seas tan pesimista, Karina. Yo insisto que debe estar por ahí con algún amigo. Es lógico que quiera divertirse un poco. No, es que Germán no tiene amigos. Solo Agustín. Si no se comunica conmigo, mañana mismo me voy a Querétaro. Bueno, como quieras. Pero por favor, tranquilízate un poco. Sí, sí, lo voy a intentar. Bueno, ¿entonces qué? ¿Vas al baile en la noche? No sé. Es que no me quiero desvelar para levantarme temprano e irme a Querétaro. Ay, pero nada más un rato. Y así sirve que te distraes un poco. Has estado muy tensa por lo de Germán. Ándale, vamos. Sí, ¿verdad? Sí, tienes razón. Por el momento no puedo hacer nada. Eso es. Trate de dormir. Con esta inyección se quedará tranquilo y despertará hasta por la tarde. No, yo no quiero dormir. Necesito hablar con la policía. Lo que usted necesita es descansar. ¿Echo? Ya, calme. Rodobaldo es muy espléndido. De seguro me va a enjoyar toditita. No te hagas demasiadas ilusiones, mamá. A veces los hombres no son lo que aparentan. Rodobaldo es distinto. Puedo verlo en sus ojos. Recuerda, hija, que los ojos son el espejo del alma.